La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva En apenas siglo y medio, entre los siglos XV y XVI, un pequeño grupo de marinos portugueses consiguió dar forma al mundo. Al mundo tal y como lo conocemos. Consiguió, de hecho, dar forma al mundo que ya existía, pero que realmente en aquel entonces nadie conocía en su totalidad. Fue, como veis, un proceso relativamente rápido. Empezó en el año 1415 con la conquista de Ceuta, que esto está en el mismo norte de África, cualquier español sabe dónde está porque hoy es una ciudad española, y concluyó a mediados del siglo XVI con la llegada de los primeros barcos portugueses al archipiélago japonés. Bueno, de los primeros barcos portugueses y europeos, porque nunca jamás un europeo, que se sepa al menos, había pisado Japón y mucho menos un barco europeo, una nave europea, se había aventurado tan lejos de la propia Europa. Las expediciones estaban todas promovidas por la corona, por los reyes de Portugal, que aprovechando el impulso de la reconquista, el mismo que había llevado los portugueses hasta Algarve, hasta el extremo sur mismo de la península ibérica, se volcaron primero en el inexplorado Océano Atlántico y luego en el Índico, que estaba explorado, pero no por europeos, sino por los pueblos de la zona, los indios, incluso los chinos, también, por supuesto, los árabes. Allí entraron en contacto con todos estos pueblos, pueblos orientales, circunnavegaron completamente África, llegaron por vez primera a la India, evitando a los intermediarios, que habían sido desde tiempos de la antigua Roma necesarios para tener comercio con la India. Alcanzaron las costas de Indochina y del Estrecho de Malacca, las de Indonesia también, y la especiaría, donde pudieron hacer grandes negocios. Os podéis imaginar, en una época en la que la pimienta, el clavo y demás, pues eran carísimos en Europa, ellos fueron los primeros en traerlo directamente a bordo de sus barcos. Luego continuaron hacia el norte y establecieron contacto directo con los chinos y, como ya os he dicho, con los japoneses. De nuevo, pues casi, casi por primera vez en la historia, desde luego por primera vez en la historia a través del mar, fue que los europeos y los extremoorientales pudieron mirarse a la cara. Y ya de propina, pues se dejaron caer por América del Sur, donde establecieron la colonia de Brasil. En definitiva, que a mediados del siglo XVI nadie sabía más de la verdadera dimensión del planeta que los marinos portugueses y sus mariñeiros, que eran los que tripulaban aquellas naves pequeñitas, pero matonas, porque fueron capaces de recorrer el mundo de un extremo a otro. En el camino, pues elaboraron portulanos muy detallados, valiéndose de la última tecnología, pero la última tecnología náutica de la época, claro está. Y por primera vez en la historia pusieron en contacto directo y fluido a Oriente y a Occidente. En suma, que el mundo le debe muchísimo, más de lo que imaginamos. El mundo tal y como lo conocemos es no un producto, evidentemente, de estas exploraciones, pero en buena medida, por lo menos desde el punto de vista de la exploración, es junto con las que hicieron los españoles casi casi en la misma época, a lo largo del siglo XVI, pues un producto, un derivado final bastante fidedigno, por lo menos los mapas de los que se levantaron entonces. Bien, hoy en la Contrahistoria vamos a recordar esta gesta silenciosa que hace 500 años puso al mundo en contacto. Como bien sabéis, los escuchas habituales de la Contracrónica soy de los que me gusta hacerme preguntas, lanzar preguntas al aire, primero me las he hecho yo, obviamente, y acto seguido respondérmelas. Si esto sirve para hacer análisis político diario, creo que para la historia sirve todavía más. Siempre he pensado que los historiadores son básicamente tipos y he conocido a muchos, de hecho, me formé como historiador, aunque luego no me he dedicado a eso profesionalmente, pues eso, que los historiadores son tipos que se hacen preguntas y que tratan de respondérsela, pero toda investigación histórica siempre empieza por una o varias preguntas y tienen que ser las preguntas adecuadas. En este tema hay una gran pregunta antes de empezar a abordarlo. La pregunta será la siguiente. ¿Por qué Portugal, que era un país pequeño, bueno, sigue siendo un país pequeño, en aquel entonces un reino pequeño, periférico, de la Europa del 480, se echó al mar? Esa es una pregunta yo creo que mucho, muy pertinente. No era ni un reino rico, no era la Italia del Renacimiento de esa época, del siglo XV, no era tampoco Francia, que ya por entonces despuntaba, no era ni siquiera Castilla, que pudo unos años más tarde emprender una gran empresa hacia América, no tenía mucha población, de hecho, en la propia en la propia península ibérica, Castilla era más grande y en el resto de Europa pues había reinos poderosísimos, como ya he dicho, como Francia, o extraordinariamente ricos como los principados italianos o los principados alemanes de la época. Pues bien, yo creo que lo hizo porque la geografía es muy tirana, bastante más de lo que nos pensamos. Portugal es un pequeño país y era un pequeño país, eso es cierto, y no muy poblado, tenía un millón de habitantes en aquel entonces, vamos, diez veces más de lo que tiene en la actualidad, pero da la casualidad de que está en el borde mismo del extremo occidental de Eurasia y eso evidentemente cuenta porque más no está en cualquier punto de ese borde, no es una isla sino que está comunicado con el continente y sobre todo está en una latitud, la latitud exacta, está en una latitud templada y frente al puerto de salida y de llegada de las grandes corrientes de viento del Atlántico Norte, es decir, ahí mueren algunos y parten otros. La costa portuguesa, cualquiera de vosotros que la conozcáis, sabéis que es una costa muy bien venteada, pues allí va a morir el alisio que viene de Norteamérica y ahí también arranca la corriente de las Canarias que sopla hacia los trópicos y en el caso de que pusiésemos qué sé yo un barquito, hombre el de papel se nos hundiría, pero si ponemos un barquito un poco más sólido terminaría de una manera u otra en las Canarias o desde luego en el trópico iba seguro. Los portugueses estaban como veis frente a dos gigantescas autopistas de viento entre comillas por lo que tan solo tenían que descubrirlas y sobre todo y esto es lo importante aprender a dominarlas porque que la autopista de viento pase delante de tu casa pues es como la autopista normal, no te sirve de nada si no sabes conducir. Los portugueses en principio como ningún europeo de la edad media sabía conducir al menos conducir por esas autopistas de viento de hecho no sabía ni reconocerlas pero durante este siglo y medio aprendieron a conducir y a conducir muy bien y sobre todo a reconocerlas absolutamente todas. En un país como era Portugal literalmente volcado al mar lo sigue siendo Portugal es básicamente un país marítimo de sus principales ciudades son todas costeras por supuesto las dos más grandes que son la capital Lisboa y Oporto que está al norte y con una línea de costa bastante larga la línea de Portugal no ha cambiado apenas sus fronteras desde aquel entonces siguen siendo pues salvo la excepción yo creo que de Olivenza el resto es todo igual la frontera que tiene que tiene con España y por lo tanto pues la línea costera tampoco es de aproximadamente unos 1200 kilómetros pues bien estando donde estaban era una cuestión de tiempo que esto sucediese y no era no fue una cosa tampoco que se le ocurriese a alguien así por las buenas pues vamos a tirarnos al mar y a ver qué descubrimos evidentemente estas cosas no nacen así venían ya apuntando maneras los portugueses desde hacía tiempo ya desde el siglo XII por ejemplo como veis un par de siglos antes de que empezase toda esta epopeya náutica los portugueses se habían integrado en las redes comerciales de Europa Occidental y además integrado con bastante fortuna ellos producían una serie de bienes que tenían mucha acogida en los mercados del norte de Europa especialmente en Inglaterra en el norte de Francia en lo que hoy son los Países Bajos Bélgica etc les vendían vino el vino portugués era muy bueno y sigue siéndolo frutos secos que provenían del Algarve sal muchísima cuero también todo tipo de manufacturas de cuero en estos mercados de Flandes y de Inglaterra y se traían de vuelta armas y paños tanto las armas como los paños especialmente los paños los hacían muy bien en Flandes y se vendían por todo el continente europeo así que para finales del siglo XIII el comercio portugués en el norte era tan habitual que uno de los reyes de Portugal más famoso el rey Dionisio I conocido en Portugal como rey Dinis estableció la llamada bolsa de mercaderes la estableció en Oporto que en aquel entonces era la capital comercial de Portugal no por ninguna razón específica sino porque ahí se producía uno de los vinos más valorados de aquel momento y de este momento que es el vino de Oporto que los ingleses se lo bebían como si fuese agua y que los ingleses se lo siguen bebiendo como si fuese agua así que Dinis I pero Dionisio I decidió poner la bolsa de mercaderes en la ciudad de Oporto os preguntaréis qué era esa bolsa bien no era una bolsa de comercio como la bolsa de Madrid o la bolsa de Lisboa en absoluto se trataba se llamó así creo que en portugués es bolsa de mercadores y era un seguro marítimo uno de los primeros seguros marítimos de la historia los comerciantes depositaban una cantidad en esa institución que tenía sede en Oporto y si algo les salía mal y en aquel entonces era común que saliesen cosas mal en el mar que se yo un hundimiento por ejemplo les sorprendía una tempestad y perdían algún barco un ataque de los corsarios podían pasar muchas cosas en el mar pues si conseguían sobrevivir ellos podían recurrir a esa bolsa para reponerse bien Dionisio I como veis era un tipo un rey medieval que estaba por la promoción del comercio esta imagen que tenemos del rey medieval batallador guerrero y que ignoraba todos estos asuntos pues es una imagen más novelesca que real hubo muchísimos reyes en la edad media que protegieron la economía la producción que construyeron puentes caminos favorecieron las ciudades mercado etcétera Dionisio I fue uno de ellos y además tuvo la peculiaridad de este hombre de gozar de un reinado extraordinariamente largo para aquellos tiempos de casi 50 años reino de Dionisio I y como gran protector del comercio que era pues el comercio empezó a funcionar muy bien dentro de Portugal insisto era un él era rey de un país muy pequeñito de un reino muy pequeñito que hasta hacía muy poco tiempo había estado en guerra con los musulmanes que vivía poco menos que arrinconado contra la vertiente atlántica de la península ibérica y además esto es reseñable era un tipo rey de un país pequeño y que era conocedor de las limitaciones y de las carencias de su propio país de su propio reino de modo que teniendo en cuenta y ahí en la cabeza que iban a echarse al mar todo lo que pudiesen Dionisio I contrató a un marino genovés que eran los genovéses pues de los que más sabían de estos asuntos no tanto de navegar que los portugueses eran ya marinos curtidos en aquel entonces por lo menos en las aguas cercanas a Europa pero sí en asuntos comerciales estaba muy versado los portugueses los genovéses en general y él contrató a uno que se llamaba Emanuele Pesaño este se terminó portuguesizando supongo no lo sé creo que no lo sabe nadie donde murió Pesaño pero seguramente moriría en Portugal y a Pesaño bueno le pondría un gran sueldo eso por supuesto y sobre todo le hizo almirante de la flota real la idea de Dionisio era que los mercaderes pudiesen mercadear pudiesen comerciar de manera pacífica para eso necesitaba tener una serie de barcos artillados y un almirante que supiese moverse y que conociese bien cómo se movía una buena flota mercante los genoveses eran muy eran muy buenos en esto igual que los los venecianos así que Pesaño reformó la flota portuguesa completamente introdujo novedades traídas de Italia y sobre todo consiguió que una pequeña colonia de genoveses como él se estableciese en Portugal esto era importantísimo ¿por qué? porque a fin de cuentas saber comerciar es como todo una tecnología y dispone de sus tecnologías propias de ahí que en las empresas los comerciales suelen ser suelen figurar entre los profesionales mejor pagados vender algo es realmente complicado los genoveses sabían de esto muchísimo os he dicho junto a los venecianos eran pues seguramente los mejores comerciantes de Europa con diferencia conocían los puertos de todo el Mediterráneo y de parte del Atlántico contaban con los contactos adecuados con los agentes comerciales adecuados para conseguir casi cualquier cosa en casi cualquier lugar si querías comprar un producto extraño seguramente los genoveses estaban o los venecianos estaban en eso habría que recurrir a ellos de una manera u otra es decir que eran en definitiva que llegaban donde no lo hacía nadie estamos hablando pues del siglo XIII incluyendo lugares realmente remotos los genoveses como las Islas Canarias que las descubrió un genoves un tipo llamado Lancheloto Malochelo las descubrió tan pronto como en el año 1312 no todas las Islas Canarias pero si al menos la Isla de Lanzarote pues que ha terminado en justicia llevando el nombre de este navegante genovese él lo hizo un poco por casualidad salió de Génova buscando a dos hermanos los hermanos Vivaldi que habían partido unos años antes y no habían vuelto de tal manera que Malochelo salió del salió del puerto de Génova en busca de estos dos no los encontró pero a cambio se encontró con Lanzarote quizá los Vivaldi también terminaron en Canarias pero nunca se ha sabido Malochelo en cambio sí pudo regresar y darle el nombre a la isla que como os he dicho todavía sigue llevando su nombre y esperemos que lo siga llevando porque es un nombre bien bonito este de Lanzarote bien a Pesaño volviendo a nuestra historia a Pesaño en Portugal le trataron a cuerpo de rey ya os he dicho que le habían hecho almirante de la flota real no le faltaban ni dinero ni barcos ni buenas ni buenas maneras por parte del rey estaba en el mejor de los mundos tanto que el hijo y sucesor de Dionisio que se llamaba Alfonso Alfonso IV de Portugal continuó con la labor de su padre viendo que eso funcionaba pues porque no iban a seguir igual y lo mismo sucedió con todos los monarcas que siguieron a lo largo del siglo XIV pues os todos los voy a decir Pedro I a quien se le conoció como el justiciero Fernando I a quien le llamaban el hermoso y Juan I al que le pusieron de sobrenombre el de la buena memoria que es uno de los sobrenombres reales más bonitos de toda la historia bien a lo largo de este siglo del siglo XIV Portugal pasó de ser un lugar apartado como os decía que vivía básicamente de la agricultura asediado por los castellanos al oeste y por los musulmanes al sur a convertirse en un pequeño emporio comercial con el epicentro en Lisboa que era su capital los portugueses tenían además una ventaja extra y es que habían concluido mucho antes que los castellanos la reconquista ellos terminaron la reconquista siempre pensamos en términos del reino de Castilla 1492 cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón entraron en Granada pero en otros lugares de la península ya había concluido en Aragón por ejemplo ya había concluido ya y había concluido por supuesto hacia mucho tiempo en Portugal los portugueses incorporaron en el año 1249 pues coincidiendo más o menos con la conquista andalucía y con la del reino de Valencia ellos habían incorporado el Algarve y dieron ya por terminado este asunto sí que solo les quedaba el mar sí querían seguir expandiéndose si os fijáis es algo parecido a lo que les había sucedido a los aragoneses pero en el este al terminar la reconquista cuando los reyes de Aragón empiezan a fijarse en el Mediterráneo que es lo que tienen enfrente empiezan a enredarse en asuntos de Italia de Sicilia primero y ya luego posteriormente del reino de Nápoles también navegaron hasta Grecia es decir que estos reinos medievales hispanos tenían muchísima energía y esa energía tenían que soltarla por algún lado los portugueses como más allá de Portugal no había nada o estaba solo el mar y debajo estaba África pues lo que hicieron fue ir por ese camino claro navegar hacia el Atlántico era complicado no era el Mediterráneo los aragoneses lo habían tenido más sencillo sabían que el Mediterráneo era conocido desde la antigüedad remota sabían que si se partía de Valencia pues a no mucho tardar uno se encontraba con las Baleares y después estaba Corte de Cerdeña y luego posteriormente Italia y eran todo tierras ricas pobladas donde se podían hacer buenos negocios y donde si tenías la suerte de conquistar algo conquistabas algo que valía mucho los portugueses en cambio tenían un océano gigantesco bueno de dimensiones para ellos directamente desconocidas pero que que no era fácil de abordar ni muchísimo menos era complicado porque además los vientos soplaban en contra si querías abandonar por ejemplo de Oporto salías podías ir hacia el norte pero lo tenías complicado si querías internarte internarte en el mar luego podían ir hacia el sur que había la posibilidad desde de Lisboa para abajo bueno incluso en la costa en la costa portuguesa puedes agarrar el alisio que va hacia el sur la corriente de las Canarias y el viento soplaba a favor no les internaba en el océano pero les llevaba también en cierto modo hacia lo desconocido además en cierto bueno no sabían todo lo que había pero si una parte sabían lo que había debajo de la península estaban los mapas bueno sabían tanto de lo que había que habían tenido que expulsar a los moros y devolverlos a África si habría el inmenso continente africano cuyas dimensiones presumían inmensas pero que no conocían en su integridad estaba lleno de infieles eso sí pero también de muchas oportunidades y fue allí en el mismo norte de África en la ciudad de Ceuta donde arrancó la gran odisea portuguesa esto sucedió en el año 1415 hace no mucho una contrahistoria sobre la historia de Ceuta la ciudad de Ceuta y este episodio lo conté con más detalle pues en aquel año reinando Juan I el de la buena memoria pues os preguntaréis por qué le llamaban el de la buena memoria pues se lo llamaron después le llamaron así porque al parecer los portugueses se quedaron con muy buen recuerdo de este rey y le pusieron como sobrenombre el de la buena memoria pues bien reinaba Juan I y consiguieron hacerse en un golpe de mano muy rápido con la ciudad de Ceuta esto fue algo histórico pero realmente histórico era la primera vez que el islam perdía territorio en el continente africano ojo aún faltaban 80 años para la reconquista de Granada era una una auténtica proveza aquello poner el pie en tierra de moros y quedarse en tierra de moros y fundar allí o refundar una ciudad completamente cristiana esto es lo que hicieron los portugueses en Ceuta la empresa se la tomaron muy en serio en esta empresa de Ceuta participaron los propios hijos del rey de Juan I los infantes de Portugal y uno de ellos llamado Enrique el infante don Enrique aquello le fue muy útil le hicieron primero gobernador de Ceuta y le permitió estar ahí en Ceuta estuvo unos pocos años vislumbrar el destino de su pequeño país bueno ya hemos conseguido llegar hasta África mucho más de lo que jamás hubiésemos soñado pues el futuro va a estar en el sur al final el problema claro es que el sur era desconocido más allá del cabo bojador que está actualmente en lo que es hoy el Sáhara Occidental nadie sabía a ciencia cierta lo que había no por nada sino porque nadie se había aventurado más allá y no era fácil tampoco navegar más allá del cabo bojador ahora os lo explico bueno el hecho es que Enrique como os decía fue nombrado gobernador de Ceuta y posteriormente unos años después maestre de la orden de Cristo os preguntaréis qué es eso de la orden de Cristo pues una orden de caballería portuguesa que había creado el mismo Juan I y la creó para administrar los bienes de la orden del temple de los templarios que acababa de caer en desgracia la orden de los templarios había tenido presencia en Portugal y para administrar todo su patrimonio pues se creó una orden entre comillas nacional una orden propia de Portugal y fue esta orden de Cristo es la cruz de la orden de Cristo es la típica cruz portuguesa que es una cruz griega perfecta que viene bueno se la suelen poner creo que en muchas banderas y también las se pueden ver en el fútbol y tal la cosa es que le hicieron maestre de esta orden pero no se estableció en Lisboa que hubiera sido lo propio sino que era una corte ya muy pujante en aquel entonces sino en Sagres Sagres es todavía un pequeño pueblo en aquel entonces pues sería una pequeña aldea junto al cabo San Vicente el cabo San Vicente es el cabo más sudoccidental de la península ibérica y allí pues él se estableció y creó una escuela para navegantes la escuela del príncipe Enrique o del infante Enrique como una escuela para navegantes os preguntaréis pero los portugueses ya sabrían navegar sí sabían navegar pero sabían navegar pues para llegar que se yo a Barcelona para llegar a Amberes para llegar a Venecia pero no sabían navegar para internarse en lo desconocido para eso hacía falta alta tecnología para eso hacía falta desarrollar conocimientos que no se tenían o importarlos así que el infante Enrique reunió en la escuela de navegantes de Sagres a cartógrafos a astrónomos a pilotos experimentados y los puso a trabajar juntos y a formar a nuevos marinos y a nuevos mariñeros es decir a nuevos marineros para que se embarcasen en estas grandes aventuras la primera idea de Enrique era circunnavegar África y establecer contacto esto nos parecerá un poco fantasioso hoy pero la lamentalidad de la época establecer contacto con el preste Juan el preste Juan era un rey un rey mítico nunca existió cristiano por supuesto que vivía más allá de Egipto de Egipto y de Arabia más o menos en las mismas fuentes del Nilo es lo que sería hoy para que nos hagamos una idea lo que es Etiopía más o menos no tenían ni idea realmente dónde estaba aquello pero habían identificado un reino cristiano muy poderoso gobernado por el tal preste Juan y la idea de todo al otro lado del dominio islámico y la idea de todo rey cristiano era establecer contacto con él al que presumían por supuesto riquísimo bien como os podéis imaginar Enrique nunca llegó a contactar con el preste Juan básicamente porque no existía pero puso en marcha una máquina de exploración que no se detendría durante siglo y medio aquí nos preguntaríamos ya en este punto de la historia creo que corresponde hacerse la siguiente pregunta y es que empujaba a Enrique conocido ya en esta época como Enrique el navegante que le empujaba a impulsar las expediciones marítimas en un tiempo en el que los nobles europeos como él y no digamos ya los hijos de los reyes se dedicaban básicamente a guerrear entre ellos o a darse la vida padre en la corte seducir doncellas y salir a cazar por las tardes pues bien básicamente cuatro razones la primera es saber que había más allá del cabo bojador nos puede parecer una tontería pero para él era importante de hecho si yo no supiese que hay más allá del cabo bojador también me lo preguntaría bastante digamos que Enrique el navegante tenía una manera de pensar muy contemporánea muy de nuestro tiempo una curiosidad innata y quería quería despejar las dudas que tenía quería saber qué es lo que había nadie había conseguido pasar de ese cabo y le debió generar pues cierto resquemor bueno y si no lo sabemos nosotros quién lo va a saber entonces y para esto hace falta preparar buenos marinos la segunda encontrar oro y especias que eran tanto el oro como las especias el oro un producto demandadísimo siempre lo ha sido por razones obvias que no hace falta explicar y las especias porque se podían vender en Europa con un gran margen y todas llegaban desde el Mediterráneo básicamente a través de comerciantes venecianos entonces si se conseguían llegar al origen de las especias pues mejor que mejor para Portugal sería casi como haber dado con el dorado la tercera conocer hasta dónde llegaba la influencia musulmán en África los europeos de la época sabían que debajo de ellos estaban los musulmanes al otro lado del estrecho de Gibraltar y de Italia estaban allí los musulmanes pero no sabían hasta dónde llegaban sus dominios eran conscientes que estaban también en el este que gobernaban lo que hoy es Oriente bueno Oriente Medio siguen gobernándolo países musulmanes pero no sabían dónde se acababa el imperio de los musulmanes y esto era otra de las preguntas que se hizo Enrique el Navegante y la cuarta pues cuál iba a ser en aquel entonces evangelizar a los que se fuesen encontrando y bueno y ya de paso pues mejorar sus propias posibilidades de salvación Enrique el Navegante era un tipo curioso y con voluntad de exploración pero también era muy católico así que tenía él entendía que si conseguía convertir unas cuantas almas pues eso se lo tendrían en cuenta arriba y conseguiría salvarse más rápidamente bien no lo consiguió todo en vida murió en el año 1460 fue otro tipo que vivió muchísimo tiempo en esto de la exploración portuguesa no hubiera sido posible si los subreyes no hubieran vivido tanto que vivieron todos muchos años y si el reino no hubiera contado con gran estabilidad es que contó durante estos siglos especialmente el siglo XIV y el XV con muchísima estabilidad interna apenas se metió en guerras más algunas guerras puntuales con los castellanos obviamente y cuando ya se metió en el norte de África con los bonos de la zona apenas se metió en guerras fuera pero es que dentro tuvo mucha estabilidad y eso contó bastante y luego se sumó que sus reyes vivieron mucho tiempo lo que sí consiguió Enrique el Navegante es ver buena parte de su obra de la obra que había habitado en su cabeza materializada en hechos reales de manera que tan pronto como esa escuela de sagres de navegantes se puso a funcionar empezaron a llover los descubrimientos en el año 1418 descubrieron el archipiélago de Madeira es un archipiélago pequeñito formado por dos islas principales y luego dos pequeños conjuntos de islotes las islas desiertas y las islas salvajes llegaron primero a la isla pequeña que es Porto Santo y luego a la isla grande a la de Madeira sucedió que cuando llegaron no había nadie estaban completamente deshabitadas luego lo suyo fue llegar y establecerse Porto Santo era y sigue siendo una isla plana y bastante seca pero Madeira en cambio era montañosa y muy húmeda Madeira es un auténtico paraíso en la tierra los que no la conozcáis os la recomiendo porque es de los lugares más bonitos que vais a conocer en la vida y esto les permitió al llegar allí ver que era un lugar tan auténtico vergel un lugar tan exótico con agua más o menos garantizada de hecho Madeira es una auténtica isla esmeralda de lo verde que es pues eso les permitió plantar caña de azúcar que era un producto muy caro y muy demandado en Europa el azúcar blanco que es algo que tenemos hoy disponible pues a toneladas y a un precio irrisorio en el siglo XV en Europa era un producto de máximo lujo no se podía cultivar más que en latitudes relativamente cálidas y eso significaba que los europeos estaban dispuestos a pagar casi cualquier cosa por endulzar su bebida bueno y sus propios alimentos y hacer y hacer pasteles con ellos la cuestión es que no habían encontrado ni oro ni especias en Madeira pero si les permitía producir azúcar lo cual era un premio de consolación bastante jugoso bien Madeira es un archipiélago que está en alta mar como bien sabemos en lo más profundo del océano no se ve desde la costa ni muchísimo menos y claro por eso lógicamente estaba deshabitado para llegar allí los mariñeros tuvieron que desarrollar nuevas habilidades de supervivencia en el mar hasta ese momento se navegaba mirando a la costa se cabotaba en una palabra un barco nunca o casi nunca perdía de vista la costa porque si perdía de vista la costa luego se desorientaba y los marinos los marineros el barco desaparecía en el mar y morían todos en el mar luego para alejarse de la costa tanto cientos de kilómetros necesitaron desarrollar o poner no desarrollarla necesariamente ellos pero si al menos adoptar tecnologías que en aquel momento eran punteras hacer un uso intensivo de utensilios como la brújula por ejemplo que había llegado de oriente o el astrolabio o el cuadrante por ejemplo y sobre todo conocer el régimen de vientos porque no se trataba de llegar a Madeira por pura casualidad como habían llegado los vikingos a Vinlandia a Norte de América cinco siglos antes no se trataba de eso sino de llegar volver y regresar esa era la clave bueno de hecho esa es la diferencia fundamental entre los vikingos y los portugueses los vikingos llegaron de pura chiripa hasta Islandia de pura chiripa hasta Groenlandia y de pura chiripa hasta América bueno a América se les olvidó el camino y de tal manera que ya no volvieron a ir por ahí en cambio los portugueses a todo sitio que llegaban eran capaces de volver y lo fijaban en un mapa en Madeira está para que nos hagamos una idea a unos 900 kilómetros de la costa portuguesa y a unos 700 800 de la costa africana había que conocer muy bien cómo funcionaba el viento para llegar hasta ahí luego el siguiente descubrimiento estaba ya mucho más lejos después del de Madeira estaba ya literalmente en mitad del océano atlántico eran las islas Azores que se encuentran pues más de 1500 kilómetros desde la costa portuguesa mar adentro más o menos en la mitad del atlántico las Azores fueron descubiertas en el año 1427 fueron descubiertas por Diego de Silves el archipiélago es mucho más grande que el de las Azores que el de Madeira está compuesto por nueve islas y más separadas entre ellas además un archipiélago muy extenso y también se encontraba deshabitado Silves por lo tanto pues fue el primer ser humano en poner el pie en ellas como Joao González Zarco había sido el primer ser humano en pisar Madeira estaban empezando a cosechar si hubiera existido en aquel entonces el libro Guinness de los récords pues los mariñeiros portugueses empezaron a cosechar y a lograr uno tras otro claro llegar a un lugar deshabitado tiene sus ventajas eso es indudable pero también sus inconvenientes la ventaja es que no hay que pelear con la población local para conquistarlo llegaron a Madeira y se establecieron no hizo falta nada más llegaron a las Azores fueron saltando de isla en isla y fueron estableciendo en ellas las que más les gustaban o las que tenían mayores posibilidades agrícolas las que no tenían ninguno pues las dejaron deshabitadas lógicamente claro el inconveniente es que si llegas y consigues conquistarlo pues no tienes población a la que poner a trabajar para ti ni tienes pues todo lo que hubiera hecho la población en su momento todo el capital del que dispusiese aunque sea solo para un simple saqueo es decir tienes que construirlo todo desde cero y los portugueses tanto en Madeira como en las Azores empezaron de cero pero eso ya no volvería a suceder salvo en el caso de Cabo Verde que lo descubrirían un poco después el resto del mundo las costas tanto en África como en Asia estaban llenas de nativos en África había muchos pero no digamos ya los que se encontraron una vez doblaron el Cabo de Buena Esperanza y consiguieron llegar a la India claro la cuestión y esto es importante la cuestión es que navegar hacia el interior del Atlántico era más sencillo que hacerlo en dirección sur aunque os parezca mentira una vez habían conseguido entender que el viento soplaba a dirección sur y llegado a un punto viraba hacia el interior del Atlántico dijeron bien esto esto más o menos funciona incluso hemos conocido la manera de volver a Portugal pero les sucedía que navegaban pegados a África viendo la costa y conforme se acercaban al Cabo Bojador el Cabo Bojador yo os he hablado antes de él está en el paralelo 26 justo al sur de las Canarias vamos tres grados por encima del trópico pues el viento se internaba en el Atlántico y para colmo de males el mar era muy poco profundo en el Cabo Bojador por las tormentas de arena del desierto continuas en el Cabo Bojador en frente de esa costa las a dos kilómetros de la de la costa pues lo mismo hay qué sé yo todavía dos metros dos metros un metro y medio de profundidad y eso era un problema para llevar barcos que fuesen especialmente pesados luego además se daba el caso de que estaba lleno a recifes y era un problema añadido vamos que era necesario alejarse de la costa en una palabra pero claro eso conducía a lo desconocido una vez pasadas las Canarias sabían que ya no había nada conocido absolutamente nada conocido le tenían tanto al Cabo Bojador no a los portugueses solo sino a todos los europeos que lo llamaban el Cabo del Miedo los portugueses el Cabo Domedo pues bien en el año 1434 un piloto llamado Gileanes que era escudero de don Enrique el navegante por cierto se aventuró con un barco de 30 toneladas es decir no muy pesado un solo mástil vela cuadrada y 15 tripulantes equipados con remos eso sí por si caían en una zona de calma chicha y tenían que salir de ella a base de remos se embarcaron llegaron al Cabo del Miedo y ahí en lugar de pues dejarse apabullar por la naturaleza lo que hizo fue internarse en el océano y consiguió sortear el Cabo y enfilar rumbo al sur es decir recuperar esa corriente de las Canarias que le había llevado hasta ahí sin darse cuenta los portugueses gileanes concretamente había abierto acababa de abrir había abierto la puerta del África subtropical que había permanecido cerrada durante toda la historia ya sabían cómo superar el Cabo del Miedo varios años más tarde con este conocimiento que lo guardaban muy mucho los portugueses todo descubrimiento lo apuntaban en un mapa y esos mapas se custodiaban en Lisboa bajo llave por supuesto no vaya a ser que otros se adelantasen pues con esos conocimientos en el año 1441 Nuño Tristán alcanzó el Cabo Blanco que está en la actual Mauritania y eso les abrió de par en par las puertas al descubrimiento del archipiélago de Cabo Verde Cabo Verde es un grupo de islas volcánicas a unos 500 kilómetros de la costa africana y como ya os he dicho antes no había nadie esperando así que se establecieron sin contratiempos fundando Ribeira Grande que es la puera en aquel momento el pueblo principal de la ciudad esto está en la isla de Santiago y esto lo hicieron en el año 1462 este 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 bueno no era una ciudad por supuesto este pequeño establecimiento o esta pequeña factoría portuguesa de Ribeira Grande fue el primer asentamiento europeo en los trópicos de toda la historia nunca antes los pueblos europeos habían conseguido asentarse hacer un asentamiento estable en los trópicos hasta que los portugueses llegaron a las islas Cabo Verde en fin para entonces para el año 1460 en toda Europa se hablaba de los avances portugueses los marinos de todos los puertos europeos estaban al tanto de lo que hacían sus colegas de Portugal y se hablaba sobre todo de las inmensas riquezas que había por África que no tardarían en llegar se imaginaban que aquello iba a ser una especie de pues eso mismo del dorado que bien que los portugueses no habían hecho más que encontrarse costas desérticas y archipiélagos desérticos en muchas ocasiones en el sentido literal del término no había nadie además no se podía cultivar nada las Cabo Verde eran de esta variedad de archipiélagos desérticos por partida doble pero si seguían navegando teniendo en cuenta que disponían de conocimientos que nadie más tenía era también cuestión de tiempo que todo eso se recuperase y empezasen a fluir grandes riquezas hasta Portugal de esto se percató rápidamente el rey Alfonso V que no tan casualmente tiene como sobrenombre el africano como escipión aquel general romano pues bien Alfonso V quiso legalizar todo aquello no fuese a ser que otros descubriesen sus secretos que estas cosas podían suceder es decir nadie estaba a salvo de que alguien invadiese Lisboa y especialmente los castellanos que los tenía cerca o que un traidor dentro de la corte lisboeta hiciese llegar estos planos a los franceses o a los italianos o a los propios castellanos así que lo que hizo Alfonso V fue solicitar al papa en aquel entonces era Nicolás V que declarase todas las tierras al sur del cabo bojador propiedad de Portugal a cambio Portugal pues se comprometía a llevar el evangelio a todas estas tierras o a los que habitaban esas tierras todos los que estuviesen por sin evangelizar lógicamente haya más allá del cabo bojador es decir en lo que quedaba por descubrir de África que no tenía muy claro todo lo que había al papa le pareció buena idea y además le sentó muy bien porque significaba que el rey de Portugal le tenía por algo así como el dueño del mundo bueno pues si el rey el rey portugués tiene esta gentileza pues no le voy a decir yo que no aceptó y mediante una bula en el año 1455 concedió al rey de Portugal la exclusiva de la colonización africana dijo bueno a partir de ahí por encima lo que queráis pero por debajo del cabo bojador los únicos que pueden bajar y lo digo yo que por algo soy el que está sentado en la silla de Pedro y el mundo me corresponde al menos no gobernarlo pero si tutelarlo pues le doy al rey de Portugal que ha hecho más que méritos méritos sobradísimos para poder navegar tan lejos para que pueda hacerlo con toda la tranquilidad y en el caso de que se presenten problemas con otros reinos pues puedan apelar a esta bula que acabo de emitir los mariñeros entre tanto pues seguían lo suyo seguían bajando bajando hacia el sur en el año 1460 alcanzaron Sierra Leona ya habían dejado el desierto del Sáhara a las espaldas en el año 1469 llegaron al Golfo de Guinea y claro aquello era mucho más de lo que hubiesen soñado solo unos años antes no solo es que estuviese lleno de gente una de las cosas de los portugueses mientras bajaban por la costa africana es que durante miles y miles de kilómetros no se encontraron a nadie o se encontraron a muy poca gente porque os encontraban selvas impenetrables o se encontraban directamente desiertos no olvidemos que el desierto del Sáhara llega hasta las costas de Senegal pues bien llegaron al Golfo de Guinea y eso en fin estaba lleno de gente estaba lleno de riquezas es decir que la naturaleza era probida en todo absolutamente en todo nada que ver con las desoladas costas del Sáhara o de archipiélagos como el de Cabo Verde entre 1470 y 1480 exploraron todo el Golfo de Guinea entrando en contacto con las pues con las gentes del lugar habían llegado además a un sitio que les resultaba lejanamente familiar habían descubierto el lugar de donde provenía el oro que durante siglos había atravesado el Sáhara en caravanas durante siglos muchos siglos ya los romanos se hacían llegar oro desde estas regiones del mundo los romanos no sabían dónde estaban obviamente pero los mercaderes sí que cruzaban el desierto y se lo hacían llegar de hecho a la costa de la actual Gana la bautizaron como Costa de Oro y levantaron ahí una fortaleza la de San Jorge de Mina que era la primera que los europeos construyeron en el área ecuatorial de esta fortaleza y de cómo los portugueses llegaron al Golfo de Guinea os hablé con mucho más detalle en una contrahistoria que hice hace no mucho hace unos meses sobre la colonización de África así que si queréis ampliar un poco de información la tenéis ahí en el archivo bien la fortaleza sigue ahí y es patrimonio de la humanidad respecto a la Costa de Oro pues se siguió llamando Costa de Oro después cuando pasó a ser colonia inglesa se llamó Gold Coast es decir Costa Dorada y así hasta hasta la independencia del país hasta la independencia de Ghana que acaeció en el año 1957 como veis los portugueses estaban ya recuperando la inversión esto que habían hecho durante tantos años durante décadas tanto por el oro de Guinea como por el azúcar que cultivaban con gran provecho en islas como Madeira que se vendía a muy alto precio en Francia en Flandes o en Inglaterra pues estaban empezando a ver el retorno había sido una empresa compleja y en la que tenían habían tenido que invertir muchísimo pero tres generaciones después los portugueses vieron como efectivamente había muchas riquezas navegando hacia el sur muchas más que navegando hacia el norte pero les estaba saliendo competencia claro no hay ningún tesoro que se pueda explotar eternamente siempre aparece un competidor por algún lado y la competencia además la tenían muy cercana no les estaban haciendo competencia a los griegos les estaban haciendo competencia a los castellanos que eran sus vecinos que se habían hecho a la mar y estaban conquistando en esa época las canarias con los castellanos tenían una relación de amor-odio hablaban prácticamente el mismo idioma y tenían una relación lógicamente muy fluida hasta el extremo de que compartían bastante de manera bastante habitual los reinos los reyes perdón los consortes quiero decir es decir era común que la reina de Portugal fuese aragonesa o fuese castellana y que las reinas de Castilla o de Aragón fuesen portuguesas luego esto significaba que muchos de los secretos pasasen de un sitio a otro que cruzasen las rayas sin demasiados problemas porque si la cruzaban las personas pues la cruzaba también la información que iba en la cabeza de esas personas así que en lugares fronterizos como por ejemplo lo que es hoy la provincia de Huelva en España que eran fronterizos y siguen siendo fronterizos con Portugal pues era normal que apareciesen marinos que habían sido mariñeros que empezaban a trabajar para los castellanos y se llevaban con ellos todos sus conocimientos claro con Castilla había un problema y es que era un reino más grande y más poblado y más poderoso que Portugal enfrentarse a él por las malas era una derrota asegurada por lo menos en el medio plazo así que mejor decidieron que mejor ser práctico primero intentaron colocar en el trono de Castilla a la reina Juana la Beltraneja que era la hija de Enrique IV de Castilla le llamaban Beltraneja porque la acusaban de ser no hija de Enrique de Castilla sino de un tal Beltrán de la Cueva así que decían que era ilegítima Juana la Beltraneja había contraído matrimonio con Alfonso V de Portugal con el africano pero esto le salió mal hubo una guerra entre Castilla y Portugal bueno una guerra civil en Castilla y los portugueses apoyaron a uno de los bandos al de Juana la Beltraneja y esa guerra la ganó la tía de Juana que se llamaba Isabel Isabel de Castilla más conocida como Isabel la Católica que reclamó el trono y se hizo con él así que viendo que no le salió el plan A pues pasaron al plan B el plan B era llegar a un buen acuerdo con los castellanos que se materializó en la paz de Alcasobas la paz de Alcasobas repartía desde 1479 y repartía el Atlántico entre los dos de Canarias para arriba sería zona castellana con excepción lógicamente donde ya estaban que era Madeira y Azores ambas están al norte de las Canarias y de Canarias para abajo de Portugal era simple cualquiera lo podía entender sin problemas bueno el problema fue que Alcasobas envejeció pronto porque los portugueses siguieron navegando hacia el sur y los castellanos hacia el oeste encontrándose con un nuevo continente que no se esperaban encontrar así que hubo que firmar otro acuerdo de reparto esta vez fue en Tordesillas en el año 1494 y Tordesillas con el tiempo se demostraría de nuevo insuficiente porque portugueses y castellanos volvieron a encontrarse en el otro lado del mundo en el océano pacífico a principios del siglo XVI así hubo que firmar otro tratado de reparto y este fue el tratado de Zaragoza que se firmó en el año 1529 y que definía el contrameridiano del pacífico el de Tordesillas había fijado el meridiano del Atlántico para repartirse las dos zonas digamos que la zona más cercana le tocaba a Portugal y la más lejana América el océano pacífico y las islas filipinas lógicamente pues le tocaba a Castilla pero vamos no adelantemos acontecimientos habíamos dejado a los mariñeros en el Golfo de Guinea explorando las costas del Congo ellos llegaban a la costa en algunos lugares si veían que había posibilidades de comerciar establecían una factoría en el caso de que no hubiese nada o encontraban simple jungla pasaban de largo se internaron incluso en la desembocadura del Congo vieron que aquello era gigantesco y no siguieron para adelante total no estaban allí para eso sino para circunnaverar África así que continuaron su camino hacia el sur pero se encontraron con una corriente que les obstruía el paso es decir que les impedía seguir navegando hacia el sur por lo menos pegados a la costa a la corriente de Benguela que impide avanzar si quieres ir junto a la costa impide avanzar si navegas a vela si navegas a motor pues te da igual en aquel entonces el problema es que todos navegaban a vela pero para el año 1480 que es cuando decidieron ya dar el salto definitivo y bajar hasta el final de África los capitanes portugueses ya habían entendido cómo funcionaba el sistema de vientos global bueno habían entendido cómo funcionaba el Atlántico y era previsible que en el resto de océanos funcionase igual es decir al norte del ecuador los vientos soplaban en el sentido de las agujas del reloj y al sur del ecuador en el sentido contrario a las agujas del reloj este fue un descubrimiento fundamental de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad porque en el resto del océano de los océanos funcionan igual de tal manera que se podía hacer una previsión antes de partir de cuál es el rumbo que había que tomar había simplemente que dar rodeos nada más ellos los portugueses los denominaron voltas de mar es decir vueltas de mar para regresar a Europa desde el Golfo de Guinea por ejemplo pues tenían que internarse en el océano Atlántico y dejarse llevar por el Avisio llegaban casi a América y de vuelta les dejaban pasaban por las Azores y llegaban hasta Lisboa tranquilamente simplemente tenían que largar velas punto si sabían ponerse en el punto exacto donde soplaban esos vientos en una de estas voltas de hecho es cuando descubrieron Brasil el descubrimiento de Brasil fue casual emplearon la la volta del sur que era para la volta del norte la llamaban volta da mina porque era la que volvía de San Jorge de Mina la que volvía al Golfo de Guinea pues lo que hacían lo que descubrieron Brasil porque se dirigían hacia el océano Índico entonces hicieron la volta del sur pegándose a la costa americana ellos en principio no sabían que estaba ahí la costa de Sudamérica con la idea de penetrar dentro del Índico y de pronto se encontraron con América de nuevo con la parte sur de América a Brasil llegaron en el año 1500 la intención de su descubridor que era Pedro Álvarez Cabral no era llegar a Brasil sino a la India el viaje iba dirigido a la India pero cuando iba a tomar la volta del Atlántico Sur se encontró con la costa de lo que hoy es el estado de Bahía en Brasil al lugar a que lo llamó Porto Seguro y bien y los portugueses pues ya se quedaron ahí y esa es la razón por la cual en Brasil hoy se habla portugués Cabral lo que estaba haciendo en ese momento era dar la vuelta para entrar en el Índico porque ya habían descubierto los portugueses cómo se llegaba al océano Índico estaba siguiendo los mapas de dos capitanes que le habían precedido el primero fue Bartolomeo Díaz que franqueó por primera vez el cabo de Nueva Esperanza en el año 1488 y el segundo fue Vasco Dagama que siguiendo los pasos de Bartolomeo Díaz había entrado en el Índico y consiguió alcanzar por primera vez las costas de la India fue como veis todo francamente rápido en apenas 10 años los portugueses pasaron de no saber muy bien cómo salir del Golfo de Guinea hacia el sur a plantarse directamente en la India la llegada a la India fue el punto álgido de la era del descubrimiento portugués era un hito histórico por primera vez en la historia un barco que salía de Europa alcanzaba la India Europa había comerciado como os dije antes con la India desde siempre desde muy antiguo pero a través de intermediarios nunca directamente y mucho menos a través del océano hasta ese momento para llegar a la India pues había que navegar hasta Alejandría atravesar a pie Egipto hasta la costa del Mar Rojo y allí tomar otro barco que se dirigiese hacia el Índico eso viajar por tierra hasta viajar en el mar en el Mediterráneo hasta el Levante y allí por tierra hasta Mesopotamia y luego pues tomar el Golfo Pérsico hasta la India era un viaje largo tremendamente incierto en el que las personas y las mercancías tenían que cambiar de embarcación una o varias veces claro por eso los productos de la India eran tan caros todos los productos de Oriente en Europa se podían transportar muy pocos y se iban encareciendo conforme iban cambiando de mano y de lugar pues bien conocedor de la ventaja que aportaría a Portugal controlar esa vía comercial el rey Manuel I que tuvo sobrenombre como todos los reyes de Portugal a Manuel I se le llamó el Venturoso organizó una expedición con ese único propósito el de llegar a la India para eso armó una pequeña escuadra de cuatro barcos y 170 hombres al mando de Vasco de Agama que era un un capitán joven tenía unos 30 años más o menos cuando emprendió el viaje y era de la máxima confianza del rey los cuatro navios se llamaban San Gabriel San Rafael San Miguel y Berrio iban equipados de lo último claro de brújulas de astrolabios de cuadrantes de todo tipo de alimentos para sobrevivir en alta mar los portugueses también tuvieron que innovar en esto como sabían que dando esas voltas por el océano pasaban dos o tres meses sin ver tierra tuvieron que apañárselas para cargar el suficiente agua y cargar la suficiente comida hasta entonces no había hecho falta como se navegaba pegado a la costa si faltaba algún tipo de suministro dentro del barco pues no tenían más que acercarse a la costa y reponer hacer aguada era tan simple como nunca la perdían de vista los portugueses tuvieron que hacer todas las innovaciones relativas a la supervivencia en alta mar pero vamos lo que más valía de esta expedición de Vasco de Agama no era ni la brújula ni ni el tasajo que llevaban para comer ni nada de eso lo más valioso eran los mapas los mapas de la costa africana y las rutas que debían ir tomando hasta atravesar el cabo de buena esperanza luego una vez en el índico pues tendrían que apañárselas para llegar hasta la india ojo sin valerse de la volta suponían que había una volta también en el índico que soplaban y de hecho la hay que sopla en el sentido contrario a las agujas del reloj pero no podían exponerse a ella no disponían de suficiente comida ni de suficientes conocimientos así que tenían que ir saltando de puerto en puerto pegados a la costa africana con el viento en contra valiéndose de la información local este fue uno de los encargos del rey abasco da gama bueno conforme llegues al otro lado del cabo de buena esperanza tienes que ir embarcando locales para que te vayan llevando al siguiente puerto y eso es lo que hicieron subieron hasta lo que hoy es la costa de Kenia y las cercanías ya del mar arábigo y allí podían valerse el monzón el monzón es ese régimen de vientos que afecta mucho a la india y que durante el verano sopla en dirección del mar a la tierra y en invierno de la tierra al mar así que tenía que esperar que llegase el mes de abril mayo y poder tomar el camino que les dejaría pues de la manera más suave y relajada desde la costa africana hasta la costa del indostán el viaje de vasco da gama duró muchísimo no fue como el viaje de colón que se resolvió en un par de semanas el viaje de vasco da gama duró 11 meses partieron de lisboa el 8 de julio del año 1497 y llegaron a calicut que está en el estado de kerala actualmente el día 17 de mayo de 1498 como veis llegaron justo con el monzón allí en la india os lo podéis imaginar se encontraron con más riquezas de las que ellos jamás hubiesen soñado pero claro no querían ser simples comerciantes llegar allí con su barco comprar un poco lo que se encontrasen negociar en inferioridad de condiciones porque tampoco es que conociesen las lenguas del lugar y volverse para portugal necesitaban establecerse y ganar control político de al menos la franja costera y esa fue la razón por la que conquistaron goa esta vez no se lo encargaron a un marino sino a un militar un militar de auténtica leyenda se llamaba alfonso de albuquerque que se hizo con goa en el año 1510 se hizo con la ciudad y la convirtió en la capital de la india portuguesa y siguió siendo capital de la india portuguesa hasta pues hasta hace poco tiempo relativamente poco tiempo hasta 1961 cuando la ciudad se incorporó a la república de la india albuquerque era uno de estos tipos del renacimiento uno de estos militares de armas tomar no muy diferente a otros capitanes de la época como que se yo Gonzalo Fernández de Córdoba por ejemplo de hecho es por méritos propios el gran capitán portugués aunque allí como sobrenombre ya sabéis que les encantan a los portugueses los sobrenombres le llaman el César de Oriente nada más y nada menos y de Oriente porque en el lapso de unos pocos años Alfonso Albuquerque se hizo con Goa con Ormuz que es la entrada al Golfo Pérsico con la isla de Socotora que está en el actual Yemen y con el sultanato de Malacca que es lo que hoy es donde está Singapur vamos el estrecho de Malacca donde está hoy Malasia la isla de la península de Malacca y la isla de Sumatra y es donde estaba el sultanato de Malacca las campañas militares de Albuquerque aceleraron las exploraciones a mucha velocidad claro está y sirvieron entre otras cosas para que Fernando de Magallanes se iniciase como marino Magallanes sirvió a las órdenes de Albuquerque durante la toma de Malaca y gracias a eso llegó a conocer a fondo todas las costas orientales claro aquí ya no habían tenido el problema que les atormentó en el Atlántico una vez llegaron al océano Indico se encontraron con pueblos avanzados los propios indios por ejemplo lo digamos ya con los chinos que conocían a la perfección con el al régimen de vientos del lugar ya no tenían tanto que explorar como comerciar habían pasado de ser los genuinos exploradores del Atlántico a simples comerciantes llegados desde muy lejos bueno comerciantes que trataron de hacerse fuertes en distintos puntos como por ejemplo Goa o como por ejemplo Malaca de hecho con la llegada a Malaca esto fue en el año 1512 los portugueses se pusieron a las puertas mismas de la especiería que se encontraba en las islas Molucas en lo que hoy es Indonesia pero claro a esas alturas las especias eran ya solo uno de los alicientes para estar tan lejos de casa el otro estaba un poquitín más al norte y era el el imperio chino el mismo que había visitado Marco Polo tres siglos antes y que le había costado pues muchísimos años llegar hasta ahí y otros tantos volver lo tenían ahora a mano muy a mano navegando unas pocas jornadas desde el estrecho de Malaca así que en el año 1513 un capitán portugués llamado Jorge Álvarez llegó a la China gobernada entonces por la dinastía Ming Álvarez fue el primer europeo en llegar por mar a China que entonces era el reino más rico con diferencia y más poblado del mundo claro allí lo primero que vieron es que tenían que establecerse como fuese costase lo que costase pero no era tan fácil Portugal no podía ni soñar con enfrentarse al emperador de China más en un lugar tan lejano así que después de muchos roces con las autoridades chinas que no les querían dejar comerciar el emperador dio órdenes de que no se comerciaba porque no se comerciaba China vivía cerrada en sí misma pues no les permitían establecerse en la costa pues lo que hicieron una vez más es emplear el ingenio no se dirigieron al emperador sino al gobernador de Cantón está en el sur al que ofrecieron pagar una tasa por comerciar con sus costas la tasa incluía el alquiler de un pequeño puerto para la carga y descarga de las mercancías y ese puerto sería el de Macao es un islote costero en el estuario del río de las Perlas el río de las Perlas es el río por el que desemboca pues en el mismo cantón en el mismo sur de China y se comprometieron a no levantar fortalezas nada más y a pagar por supuesto puntualmente el alquiler al gobernador de Cantón le debió aparecer el negocio del siglo vienen unos tipos de lejos con barba traen dinero contante y sonante en plata en Pekín además está muy lejos no se van a enterar de estas cosas a mí me va a llegar dinerito y me lo van a poner en la mano y en China siempre hubo escasez de plata y luego permitirá la salida de todo tipo de mercancías hacia la India con sobreprecio bueno la India Indochina y la propia Europa luego si no cumplen pues nada les echamos y echamos aquellos occidentales con sus barbas y cuando yo quiera y asunto resuelto pero los portugueses no llegaron hasta Cantón para pasar un rato se quedaron allí durante cuatro siglos y medio hasta el día 20 de diciembre del año 1999 que fue el día en el que el gobierno portugués ya de la república portuguesa transfirió la soberanía de Macao a la república popular de China Macao está una ciudad de casinos hoy por cierto está frente a Hong Kong los ingleses llegarían muchísimo más tarde y se establecerían un poco como habían hecho los portugueses siglos antes y todo como veis gracias a una estratagema muy bien pensada por parte de un portugués que se llamaba Leonel de Sousa este no era ni un militar ni era tampoco un mariñeiro este realmente era un hidalgo era un hidalgo del Algarve que fue de las primeras personas no solo en en llegar a la primera que llegó un acuerdo con el emperador de China y fue de los primeros europeos en pisar Japón pero no el primero ese honor lo tuvieron Francisco Ceimoto Antonio Mota y Antonio Peixoto que el 20 de septiembre de 1543 desembarcaron en la isla de Tanegashima la isla de Tanegashima que no es muy conocida es un poco menos no un islote pero una isla pequeñita que está al sur de Japón pues al sur de la isla de Kyushu que es la más meridional de las cuatro islas que forman el archipiélago japonés las otras tres son Honshu Shikoku y Hokkaido bueno la que está más al sur del todo y llegaron allí por pura casualidad no lo estaban buscando ni mucho menos ya con China tenían suficiente es un navío portugués que se dirigía a China fue sorprendido por un temporal y encayó en esta pequeña isla japonesa en Tanegashima los lugareños se quedaron sorprendidos claro no habían visto un occidental en su vida y bueno gratamente sorprendidos por una parte por un artilugio que llevaban los portugueses que no habían visto jamás y que les pareció extremadamente útil era un arcabuz el arcabuz en 1543 pues os podéis imaginar en Europa era un arma bastante común que se empleaba mucho en las guerras pero claro en extremo oriente pues no era común verlo y muchísimo menos bueno esa es la razón por la cual en japonés arcabuz se dice a sí mismo Tanegashima porque fue en esa isla donde lo vieron por primera vez en todo lo demás quitando esto del arcabuz los japoneses no mostraron el más mínimo interés por los mariñeros ni por los portugueses y les bautizaron como Nambam que significa bárbaros del sur en japonés ¿por qué? pues porque del sur habían llegado ellos no sabían que Japón está exactamente a la misma latitud que Portugal lo que pasa es que en el otro lado del mundo pero vamos que los portugueses de bárbaros no tenían nada en aquel momento eran los tipos que más y mejor conocían las verdaderas dimensiones del mundo espero que esta historia épica de descubrimientos os haya gustado escucharla tanto como a mí contarosla es fascinante como un país tan pequeño de solo un millón de habitantes pudo cambiar tanto la historia del mundo y además cambiarla para bien los mariñeros como os he dicho pusieron en contacto en poco más de un siglo las costas de tres continentes lo hicieron ellos solitos además navegando en barcos pequeños carabelas carracas que en su mayoría no tenían más de 30 o 40 metros de eslora y unas 500 o 600 toneladas es decir poco menos que botes salvavidas hoy hay los barcos y los botes salvavidas pesan más y son más grandes en algunos barcos que en una carabela portuguesa del siglo XV vamos que eran simples cascarones de madera en los que había que tener mucho valor para embarcarse y hacerse la mar con ellos bien pues dicho esto vamos a pasar a la sección del oyente aquí dentro de la contrahistoria que no es otra que el contrasello el contrasello el espacio de ruegos preguntas y reflexiones de la contrahistoria empezamos con David un oyente de Huelva que tiene una pregunta sobre el imperio otomano en la primera guerra mundial y es que tengo entendido que el imperio otomano sufrió bastante las consecuencias de la guerra tanto el número de hombres como creo que la estación de ferrocarril más importante de allí de Estambul fue bombardeada severamente y también los aliados intentaron desembarcar en la península de Galipoli mi pregunta es por qué los aliados le dieron tanta importancia al imperio otomano y no sé si el imperio otomano estaba contento en esa guerra y se metió en ella confiado de ganarla o fue un poco forzado y tal y sobre también la campaña esta de Galipoli finalmente fue un fracaso total para el Reino Unido y si no tengo si no estoy equivocado Winston Churchill era el el jefe del almirantazgo en esa época es decir el jefe político de la operación por así decirlo otra pregunta sería por si no le pasó factura este fracaso en su en su carrera en la carrera que vendría nada muchas gracias por tu trabajo y un saludo a todos los oyentes de la Contra bueno David la primera guerra mundial no es que tuviese consecuencias en el imperio otomano es que acabó con el imperio otomano el tratado de Sebres que por cierto se conmemora el año que viene el centenario se suscribió en el año 1920 aunque luego nunca entró en vigor propiamente porque el imperio otomano se terminó no ya disgregando que lo disgregaron ahí lo desmembraron sino que terminó desapareciendo como tal pues bien fue lo peor que le pudo pasar porque marcó su final respecto a lo que me preguntas sobre los aliados y el imperio otomano mira los aliados le dieron mucha importancia al imperio otomano porque dedujeron que era el eslabón más débil de las potencias centrales y lógicamente fueron a por él eso sí luego demostró que no ser tan débil como parecía en Galipoli se estrellaron contra los turcos que estaban en aquella batalla al mando de Mustafa Kemal todavía no Mustafa Kemal Bey que era su nombre original todavía no le habían puesto el sobrenombre de Ataturk se lo pondrían unos años después pues aquello fue un desastre sin paliativos para ingleses y franceses especialmente británicos tuvieron 300.000 bajas una cosa así entre muertos y heridos y no consiguieron por supuesto hacerse con Estambul de hecho no consiguieron ni salir de la propia península de Galipoli que es realmente estrecha y pequeña respecto a lo que preguntas de Churchill pues mira se hizo responsable del desastre por supuesto dimitió y se alistó en el frente occidental como teniente coronel en una compañía escocesa de fusileros luego ya posteriormente no sé si fue en el año 17 la batalla de Galipoli había sido entre el año 15 y el 16 pues ya volvió al gobierno como ministro armamento y luego ya posteriormente muchos años después pues sería nombrado ministro para las colonias y ministro de hacienda pero ya te estoy hablando de los años 20 bien vamos con otra llamada más Valentín Valentín tiene una consulta esta vez sobre la formación de Francia mucho se conoce sobre la reunificación de los reinos de los estados alemán italiano incluso del español con la reconquista pero muy poquito se sabe a nivel de público general sobre la reunificación del estado francés inicialmente reino y posteriormente república me gustaría que hicieras pues una anotación de las tuyas o incluso si lo creas conveniente una contrahistoria sobre la reunificación de un país que casi todos creemos y entendemos que siempre ha sido una unidad pero no lo fue pues es una pregunta estupenda Valentín pero a ver cómo te la explico de manera breve porque la verdad es que Francia se formó de una manera muy diferente a España a ver Francia tiene su origen su origen remoto estoy hablando como atestigua su nombre en el reino de los francos de ahí Francia tras la muerte de Carlo Magno si no has escuchado el programa que hice sobre los carolingios hace unos meses te invito a escucharlo porque te aclarará bastantes cosas mientras la muerte de Carlo Magno heredó su imperio su hijo que se llamaba Ludovico Pío a la muerte de Ludovico Pío esto fue a mediados del siglo IX este imperio se dividió en tres la Francia Occidental que es la Francia que conocemos actualmente fue para Carlos el Calvo la Francia Media que es actualmente para que tengas una idea lo que serían los Países Bajos Provenza Borgoña es decir parte de lo que es la Francia actual esto fue para el Otario y la Francia Oriental que sería Alemania y Suiza las Alemanias y Suizas actuales para Luis el Germánico bien el reino de Francia Occidental que ese sí que es el germen de lo que fue luego posteriormente el reino de Francia la república francesa de Francia tal y como lo conocemos se mantuvo durante siglo y medio este reino de Francia Occidental hasta finales del siglo X cuando emergió la dinastía de los Capetos que crean el reino de Francia que subsistiría como tal pues hasta el siglo XIX el primer Capeto se llamaba Hugo Hugo Capeto y era un conde de París y eso explica que todo bueno era el conde de París de hecho eso explica que desde el principio todo estuviese vinculado a esta ciudad a diferencia por ejemplo de Castilla cuya existencia jamás giró en turno una ciudad concreta los Capeto gobernaron hasta el siglo XIV cuando se extinguió esta dinastía y vinieron entonces los Valois se escribe bien a lo largo de la Edad Media el reino fue creciendo fue creciendo hacia el oeste y hacia el sur pues absorbiendo lo que había Borgoña la Provenza pues el Anguedoc de cualquier manera en la Edad Media no se puede hablar de reino en sentido moderno lo que hoy es Francia estaba controlado por grandes familias nobiliarias te estoy hablando en tiempos de Hugo Capeto estaba el ducado de Normandía el de Bretaña el condado de Champagne etcétera que prestaban vasallaje al rey y poco más hay que entender antes de esto cómo funcionaban las relaciones de poder en la Edad Media el sistema feudal Francia fue un país muy feudalizado cosa que en España el feudalismo le pilló más de refilón bien el rey tenía el rey de Francia durante especialmente la Alta Edad Media tenía control absoluto sobre lo que se conocía como dominio real domain royal el dominio exclusivo del rey que en origen era muy pequeño era París y los alrededores bien ese dominio a lo largo de la Edad Media fue creciendo ya por conquista ya por compra o por herencia el rey adquiría por ejemplo pues un condado o un ducado y ya se lo quedaba y lo pasaba a su propio patrimonio es decir al dominio real los iba incorporando y así cuando se extinguió la familia Valois esto fue un proceso de muchos siglos la familia Valois se extingue a finales del siglo XVI pues ese dominio ocupaba prácticamente toda Francia esa es la realidad los borbones que llegaron entonces con Enrique IV lo que hicieron fue consolidar el poder real y ese dominio y a partir del siglo XVII con Luis XIV buscar las fronteras naturales lo que ellos consideraban fronteras naturales de Francia los Pirineos y los Alpes al sur que les separarían de lo que es España y de lo que es Italia y Suiza también lógicamente y el Rinal al oeste perdón al oeste al este Luis XIV de hecho es el primero que llega hasta Estrasburgo y considera que eso es la frontera natural de Francia estamos hablando del siglo XVII la última adquisición fue la isla de Córcega que pues que fue una adquisición propiamente dicha porque se la compraron a los genoveses en el año 1768 en tiempos de Luis XV un año antes de que Napoleón Bonaparte naciese en la misma isla de Córcega pues muy bien hasta aquí hemos llegado con la contrahistoria de hoy espero que os haya gustado la entrega entre tanto pues bueno yo me despido de vosotros hasta mañana ya sabéis en el canal vecino en la contracrónica tenemos mañana contraplano el programa de las películas así que hasta mañana amigos la contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes si te gustan puedes patrocinarlos lo puedes hacer de dos maneras a través de patreon.com barra 10 villanueva o instalando la aplicación de iVox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar solo por ser patrono podrás escuchar el contrapunto un programa musical distinto a todos los demás pero sobre todo hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos amén a todos los páginas a todos los páginas y la contrahistoria a todos los páginas